Un nudo en la garganta La luz es la tarde de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos abiertos para mí De para el par, siempre igual Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Hoy La maleta del colegio estoy dejando Hoy Mi vestido es elegante y de pronto Me estoy graduando Tomándome unos tragos Recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y se quiere en quien siempre podrás confiar No, 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 no